Traileros, bienvenidos a un nuevo destino, un lugar espectacular en la Patagonia a solo dos horitas de Bariloche. Bienvenidos al Bolsón. Antes de empezar a recorrer un poquito el Bolsón y el Agopuelo, les quiero mostrar el lugar en el que estoy parando. Se llama El Mirador Hostel. Está bien metido en la montaña, hay que subir por un camino de ripio, pero el lugar está buenísimo. Tiene unas vistas espectaculares. Antes que me digas, yo a Hostel no voy porque tengo que compartir, tiene habitación privada si querés no compartir con nadie. Así que bueno, ahora te lo voy a mostrar un poquito más por dentro. El Hostel también tiene un mirador que da a la ciudad y además hay una cascadita acá abajo. Así que bien completo el lugar, se los recomiendo muchísimo. Sobre todo si viajan solos porque en los hostels por lo general pueden conocer gente, pueden salir en grupo a dar vueltas por la ciudad, compartir una cerveza a la noche. Así que bueno, mañana voy a estar acá tomando unos mates. Bueno tableros, estamos haciendo Lago Puelo, mejor dicho el Parque Nacional de Lago Puelo. Si vas hacia la izquierda tenés lo que se llama la playita, porque es una playa de un poco de arena, un poco de piedras y de ahí parten algunos senderos. Justamente uno de esos senderos es el que vamos a ir a hacer ahora. Así que bueno, el día acompaña, está genial todo. Aguante la Patagonia. Nosotros estamos acá y tenemos acá toda la zona del muelle, la playita que es donde vamos a ir. Vamos a tener que hacer este sendero y llegar acá. Llegamos a la playita. Vamos a quedarnos ahí un ratito, no mucho, porque no tengo nada para meterme al agua y vamos a hacer el sendero, el mirador del lago que sea el que quiero hacer. La subies en ascenso por esta especie de escalera hecha con piedras, ya desde acá se puede ver el lago, no sé cuánto falta, igual me dijeron que no era mucho. Pero bueno, me agarré el cansancio porque no traje ni agua. En el lago pueden hacer paseos en barco. Y paseos en kayak, lo que sí, reserven por lo menos con dos días de anticipación porque suelen estar también completos. Las excursiones en barco, hay una que es cortita, algo así como media hora y después hay una que se lleva hasta el límite con Chile, así que tienen varias opciones. Segundo día en el bolsón, estamos haciendo uno de los trekking más famosos que tiene el camino hacia el Cajón del Azul. Hay que dejar el auto, si venís en auto, en Wharton, donde tenés estacionamiento y también tenés una proveeduría por si te olvidaste de comprar algo. Si venís en auto, acordate de traer efectivo porque no hay señal y tampoco tenés para abonar con tarjeta. Primera parte donde ya empezamos a bordear el río, el río Azul. El entorno natural está genial, es muy lindo y si te toca un día como hoy, muchísimo mejor. Miren lo que es el color del agua. El camino está muy bien marcado, los senderos son sencillos de seguir en este caso, así que no se van a perder, vengan tranquilos, sigan la ruta. Se van a cruzar también con un montón de turistas que están haciendo este recorrido porque, como les dije, es uno de los más realizados, es uno de los más caminados en el bolsón. Esto es The Mystic Fog, que es una de las cervecerías más conocidas de acá. Cuando la gente baja de los refugios y toma una birra acá, seguramente lo hagamos a la tarde. Acá llegamos a una primera bifurcación, hielo azul y natación hacia la izquierda. Nosotros vamos hacia Cajón del Azul, así huele, hacia la derecha. Gracias. Importante no cortar arbolitos, no hagan fuego y no acampen. Solamente en los refugios, eh. Tenemos el río y acá llegamos a una parte donde hay una tranquera. Y llegamos al refugio La Playita, un camping. El acceso a los peatones. Pasas por acá. Y después lo cerrás. Ahí hay un pequeño puente, ahora se los voy a mostrar. Que es para subir de a uno, pasa todo por arriba. Pero es nada más que para sacarse fotos. Y acá ya tenemos los dos refugios a los que quiero llegar. El Cajón del Azul y el Retamal. Al Cajón del Azul seguro. Después vamos a ver cuando lleguemos si hago también el Retamal, que son como 45 minutos más. La gente, si se animan, pueden venir hasta este puente, que está ahí medio tenebroso. Se mueve mucho, pero pueden tener unas vistas espectaculares de lo que es el río. Pero costa, eh. Tengan mucho cuidado porque se mueve un montón. Bueno, hemos llegado al camping del Cajón del Azul. Pero todavía no voy a entrar porque me desvío un toquecito. Es un toquecito antes de entrar con una pasarela que te lleva al encajonamiento. Que me dijeron que es uno de los tres lugares que tengo que visitar acá arriba. Así que vamos al encajonamiento. Y después sí, vemos cómo es el refugio. ¡Suscríbete al canal! Para allá, Retamal, Nacimiento, por acá abajo. Vamos a hacer Nacimiento y ahí me voy a quedar a comer. Y si después al volver tengo ganas, subimos hasta el Retamal. Pero bueno, lo vamos a ir viendo minuto a minuto. Bueno, ahora sí, luego de comer, ya estamos yendo camino al Retamal. Lo voy a hacer con media hora más o menos desde Nacimiento. Y acá tenemos la primera dificultad. Hablando de camping, tengan en cuenta que los refugios les van a cobrar la estadía. Obviamente que si vienen en carpa es más barato. No le voy a decir los precios porque bueno, estamos en Argentina y todo cambia constantemente. Pero bueno, averigüen antes. Otra cosa que también tienen que averiguar antes es si va a estar abierto el refugio. Porque muchas veces está cerrado o en cierta época del año no se puede subir. Hemos llegado al camping de Retamal. Para mí no vale mucho la pena si es que vas simplemente a conocer el lugar. O sea, si te vas a quedar a dormir, sí, subilo porque el camping está muy lindo. Pero si solamente quieres ver más paisajes, es lo mismo. Arroyito, el lugar está buenísimo, pero es más de lo mismo que vas a ver en la zona del cajón. Bueno, emprendemos el regreso. Tenemos un lugar más para visitar, que es la parte de Los Pozones. Para que ustedes sepan, desde que salí hasta que estoy volviendo, es decir que ya recorrimos todo lo que ustedes vieron, tardé aproximadamente cuatro horas. Bueno, ahora sí. Allá está el puente, ¿ven? Hemos llegado a la parte de Los Pozones. Creo que es la que más me gusta hasta el momento. Y bien que lo dejé para el final. Acá me voy a quedar un ratito antes de prender el regreso. Uy, se levantó bien. ¿Lo ven? Acá se puede ver bien el color del agua. Tenés varios lugares para quedarte. Hay gente tomando sol. En verano seguramente se tiren al agua. Así que Los Pozones me gustan. Para terminar, les dije que iba a tomar una cervecita cuando volvía. Un lugar se llama Mystic Folk y está al lado del río. Así que bueno, voy a disfrutar un rato acá antes de volver al río. ¡Suscríbete al canal! bueno tercer día en el bolsón no ha acompañado el clima pero en realidad sí ha acompañado miren lo que es está nevando la verdad está buenísimo digo que no ha acompañado porque para hacer los miradores y todo eso no se puede ver justamente estamos en lo que es el camino hacia el piltri kiltrón o el piltri como le dicen acá en el bolsón es la montaña principal que tiene la ciudad estamos haciendo lo que se llama bosque tallado y después vamos a subir hasta el refugio del piltri la verdad que está genial el día a pesar de que justamente no se van a poder observar las cumbres que hay alrededor pero miren lo que es todo nevado un espectáculo estamos recorriendo el bosque tallado hay aproximadamente 60 figuras talladas aproximadamente porque creo que son 60 pero no estoy seguro vas haciendo un recorrido en cada figura hay un numerito y la descripción el caso raúl enrique barnering y sus sentimientos de buenos aires sería esta que está acá bueno es justo no agarra la más tallada de todas pero ahí vamos vamos a ver otra acá tenemos lenga la diosa del piltri la autaro de francesco de el bolsón y acá tenemos a la diosa del piltri la autaro de francesco de el piltri hemos llegado al refugio del piltri la verdad que no es cansador el camino desde el estacionamiento serán 40 minutos una hora como mucho y pasando encima por el bosque así que el bosque tallado así que el camino está muy muy bien para hacer lo que sí ahí arranca el sendero hacia la cumbre por allá arriba así que si lo quieren hacer son como dos o tres horas más hoy no lo voy a hacer la verdad que ya hice un montón de viaje pero tercer día en el bolsón impecable bueno en un día con buen clima van a tener acá las ferias de arte tanos que si o si tienen que venir hoy lamentablemente como estaba lloviendo al principio muchos no vinieron y hay poquitos puestos yo les voy a mostrar lo que hay pero sepan que esto está siempre lleno de artesanos estamos en jauja que es una heladería típica acá con sabores típicos de esta heladería ahora vamos a probarlos esos sabores que dicen exclusivo jauja son exclusivos de acá bueno trableros se termina miren lo que es el último día impecable nevando en noviembre espero que lo hayan disfrutado cualquier duda que tengan me dejan un comentario y nos vemos como siempre en el próximo vídeo no 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 no